Mañana que me encuentre lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otro viéndose Yo sé que tu cariño es de otro viéndose Pero dejar de amarte, eso me es imposible Hasta después de muerto también te adoraré Hasta después de muerto también te adoraré Es que te quiero tanto con ciega idolatría Es que siempre donde vaya pensando aquí estaré Es que siempre donde vaya pensando aquí estaré ¡Adiós, adiós mi vida! Esta es la despedida Que ya se va tu amante que nunca volverá Que ya se va tu amante que nunca volverá Es que te quiero tanto con ciega idolatría Es que siempre donde vaya pensando aquí estaré Es que siempre donde vaya pensando aquí estaré ¡Adiós, adiós mi vida! ¡Adiós, adiós!